¿Quién responde por nosotros? Profesora Lizbeth Barrae, docente C, con posgrado, doctorado, 34 años de servicio. Soy el caso de la profesora que muere aquí en Elburía, control de evaluación de estudios. Trabajaba desde el 2010 porque me convertí en un paciente oncológico, en un CEA de mama. Allí estuve y en el 2011, en marzo, hicieron una fumigación. La cual tuve un choque de químicos, fuimos 71 personas afectadas, ya fui la más grave, duré 3 minutos muerta. Me dio ahorita un ACV isquémico motoro, no puedo abrir las manos, no me está circulando sangre, por no tener un HCM no me he podido operar. Mire cómo están las venas, estoy en una situación de salud precaria, porque lamentablemente como profesora, como docente, no tengo un HCM, no tengo ni para hacerme unos laboratorios, ni unos rayos X. El informe médico dice que es urgente porque a través del ACV isquémico motoro, observen para que vean que no es mentira, la parte izquierda está inmovilizada y está grave, me agarró las carotides y vertebrales. Y ahorita tengo una afección renal por todo lo que me ha pasado. ¿Cuál es el temor que usted puede sentir en el sentido de que si no hay una respuesta por parte de las autoridades por respecto a su salud? ¿Qué siente cuando usted piensa en su salud en este momento? Pienso que ya perdí varias compañeras, aquí mismo en la zona educativa fallecieron unas compañeras también con cáncer de mama. Yo me he hecho mi tratamiento porque, primero por la bendición de Dios que es muy grande, que me ha dado la fortaleza, pero usted sabe lo que es vivir tan lejos de paso porque me mandaron bien lejos y vengo a mi terapia todos los días a un CDI que me atiende muy bien y no tengo recursos. Si no me opero rápido, aquí están mis venas, tienen que cortarme aquí y aquí para que la mano pueda abrir y pueda circular la sangre. El dolor es fuerte, aparte del dolor de cabeza y no puedo dormir. ¿Quién responde por nosotros? Si uno estudia y se hace un profesional para tener un sueldo digno, ¿por qué los políticos, por qué todas esas personas que no tienen la misma condición de uno de trabajar con ahínco y con amor puedan tener también un sueldo digno? Tú te mereces un sueldo digno, tú también, todos los que estamos aquí, porque hemos estudiado, porque sin profesores, sin docentes no existen profesionales. ¡Gracias!